7 de la mañana con 37 minutos avanzamos con información internacional con los ojos muy puestos de lo que está sucediendo en Argentina Andrés Ramírez con problemas económicos importantes en los últimos días. Hola Andrea, José, buenos días, vamos a partir con Argentina porque anoche a través de sus redes sociales el presidente Mauricio Macri anunció que va a congelar el IVA de varios productos de la canasta básico de alimentos, un congelamiento del IVA de aquí a fin de año, básicamente del arroz, de la leche, de la hierba mate por cierto, del azúcar también, el pan, el aceite, esos son los productos que van a tener el IVA congelado. Se elimina el IVA del producto, lo que significa un 21% menos. Solo de aquí a fin de año, son varias, otra de las medidas que está anunciando el presidente Macri, recordemos que el miércoles también prometió una subida del salario mínimo, congelar el precio de los combustibles por 90 días, una serie de bonificaciones para todos los empleados del sector privado, pero también del sector público, son parte de los anuncios que ha hecho el presidente Macri, que también recordemos pidió disculpas por culpar a parte del electorado, ¿no es cierto?, por esa contundente derrota que tuvo el día domingo en las elecciones primarias obligatorias en las PASO, como le llaman ellos. Incluso durante la jornada de ayer, día jueves, hubo un gabinete ampliado donde participaron más de mil funcionarios públicos, por cierto, todo su gabinete y personal de confianza de Mauricio Macri, muchos dicen que más que un gabinete ampliado fue prácticamente un acto de campaña, porque hubo discursos ahí bien, bien encendidos, uno de esos, de Elisa Carrió, ¿no es cierto?, que tiempo atrás fue bien crítica de Mauricio Macri, por lo menos 10 años atrás lo llamó corrupto, bueno, ahora es una fiel aliada del presidente Macri, fue uno de los discursos más encendidos en ese gabinete ampliado y lo vamos a escuchar ahora. A nosotros no nos van a sacar de olivos los que nos quieren mover, nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie. A mí no me asustan ustedes muchachos, los pejotes, al menos Alberto Fernández que es tan ordinario, pobre. Bueno, ya una vez me dijeron que me aniquilaban y no pudieron, pero lo que les quiero decir es esto, hay algo que no se dice con enojo, pero donde hay razón, si yo vivo en la Argentina y soy argentina, y no estoy en la política ni en esta causa como me decidí, o muchos decidimos entregarnos, argentinos o extranjeros que dicen, yo me voy a quedar a vivir y voy a invertir en el país de Maduro, contesten. Pero ¿qué le pasó a Elisa Carrioc? ¿Qué tomó desayuno? Sí, destemplada declaración porque ¿a qué se refiere? Cuando dice no nos van a sacar de olivos, que es la quinta presidencial, vamos a salir muertos. ¿Qué significa eso? ¿Que no van a reconocer resultados de una elección? Deja ahí en una posición bien complicada el gobierno. Bueno, ella tiene discurso así hace tiempo, han dicho que ganan sí o sí las elecciones del 27 de octubre, a pesar de que en las primarias les fue pésimo, 15 puntos de diferencia con la dupla Fernández-Fernández, y también le hace ahí un ataque que podría parecerse a Venezuela, ¿no es cierto? Que es parte del mensaje que han dicho los críticos de la oposición, pero incluso el mismo Alberto Fernández ha sido bastante cauto en eso y se ha alejado un poco de Nicolás Maduro, ha dicho que es un gobierno autoritario, también ha respaldado el mismo informe que dio la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet, pero a pesar de eso intentan meter un poco de miedo, ¿no es cierto? Diciendo que Argentina se va a parecer a la Venezuela de Nicolás Maduro. Lo curioso, Andrés, es que las medidas que toma Mauricio Macri son lo más cercano al chavismo que podríamos imaginar, ¿no? La situación de precios, alza de salario mínimo. Y que ha generado cuestionamientos y lo ha llevado a tomar decisiones o a hacer anuncio y después dar pie atrás, como por ejemplo lo que tiene que ver con el congelamiento de los combustibles. Once horas después de anunciarlo tuvo que salir a decir que no, porque tuvo un problema evidentemente allí con los distribuidores. Muchos consideran que son ya medidas absolutamente desesperadas y que dan muy malas señales de lo que va a hacer el gobierno de Macri de aquí a cuando entregue el poder, si es que efectivamente se cumplen las proyecciones electorales en el mes de diciembre. Y además, tú desgravas los alimentos, lo conversamos con la Andrea, y que vas a reponer el impuesto en enero. O sea, cuando tú das un beneficio como ese, después quitarlo, tiene un costo político altísimo. Entonces, o lo va a pagar él, o le va a dejar esa pelotita caliente a Alberto Fernández que sabemos que la línea kirchinerista es de construcción de subsidios. Entonces, la verdad es que se están metiendo en un laberinto que los va a llevar más profundo de donde están en el fondo. Están haciendo lo posible por ver, tratar de salir adelante de aquí el 27 de octubre cuando son nuevamente las elecciones. Vamos ahora a otro tema. Esto tiene que ver con Hong Kong porque sigue, ¿no es cierto?, el nivel de protesta muy alto ahí en esta región semiautónoma de China. Y lo que está pasando ahora es que el gobierno de Pekín ha dicho que no se van a quedar con los brazos cruzados. Recordemos que han sido hasta aquí, han mantenido bastante silencio, pero ya están hablando bastante más y están amenazando incluso ya con una posible intervención. Lo que estamos viendo ahí es la policía militar que está en Shenzhen, ¿no es cierto?, una ciudad fronteriza con Hong Kong y ha sido el embajador en Londres el que ha dicho que no se van a quedar con los brazos cruzados. Si es que este nivel de protestas sigue así de fuerte en Hong Kong, recordemos que ya son un poquito más de dos meses de protestas que partieron precisamente en el rechazo que tiene que ver con un decreto y que podía extraditar ciudadanos de Hong Kong a China. Se suspendió ese decreto, pero eso alentó finalmente que miles de ciudadanos salieran a la calle a protestar. Básicamente, primero los días domingo, pero después ya se fueron sumando más días de la semana, las protestas eran en las calles. Recordemos que después, en los últimos días, las protestas se trasladaron al aeropuerto. Ahí hubo por lo menos dos o tres días con los vuelos totalmente cancelados. Ahora se ha calmado un poco, hay que decirlo, en nivel de protestas, pero lo cierto es que ahí lo estamos viendo. La policía china está haciendo ejercicios, una demostración de fuerza en una ciudad fronteriza en Shenzhen, precisamente para decir que no se van a quedar con los brazos cruzados, digo, si es que el nivel de protestas sigue así de alto en esta parte de China. Bueno, y ahí vemos este barco, lo cierto es que está repleto de inmigrantes, son 138 personas, es un barco con bandera española. Recordemos que en los últimos días ya varios países de la Unión Europea, entre ellos España, Francia, también Luxemburgo, Alemania, han dicho que están dispuestos a recibir a los inmigrantes que están ahí, pero lo primero que tiene que ocurrir es que esa embarcación pueda llegar a un puerto italiano, que son los más cercanos básicamente a Lampedusa, pero lo que ha pasado en las últimas horas, que todos esperaban que el barco pudiera finalmente llegar a uno de estos puertos, bueno, el primer ministro, Matteo Salvini, el ministro del Interior, nuevamente ha dicho que le va a cerrar totalmente las puertas, ¿no es cierto?, a esa embarcación no va a poder entrar, a pesar de que la Unión Europea ha dicho que la mayoría de esos inmigrantes van a llegar a sus países, pero él dice yo no acepto el tráfico de personas, que es lo que dice que ocurre con estas embarcaciones el ministro del Interior de Italia y ha firmado otro decreto para decir que no puede entrar y lo que está pasando ahí es que los inmigrantes que están ahí, que son más de 140 personas, muchos ya están con serios problemas de salud. También problemas psicológicos, han requerido asistencia y claro, los dejaron acercarse un poco hasta Lampedusa, pero no los van a dejar desembarkar allí. Está muy cerquita, pero no lo dejan llegar al pueblo. Exactamente. Andrés Ramírez, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días.